La Fiscalía ha pedido que el primo del exfutbolista y actual secretario técnico del Fútbol Club Barcelona, Erika Vidal, declare en calidad de testigo por el trasplante de hígado a lesdefensa blaugrana en 2012. El Ministerio Público también ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 28 de Barcelona que un médico forense visite al primo de Vidal para confirmar si fue el donante y otras diligencias por posible falsificación documental. La Organización Nacional de Trasplantes se ha personado como acusación particular y se ha sumado a la petición de la Fiscalía para que se reabra la investigación judicial sobre el trasplante de hígado. Según informó la institución este jueves, pretende de este modo que se aclaren definitivamente todos los aspectos del trasplante de Vidal por considerar que el sistema de trasplantes es parte afectada en este proceso por transparencia, compromiso con la ciudadanía y para descartar cualquier tipo de duda sobre su legalidad. El pasado mes de julio la Fiscalía solicitó reabrir la investigación del trasplante de hígado a Vidal. El caso que investigaba la presunta compra por parte del entonces presidente del club, Sandro Rosel, fue archivado por el juez a principios de año. El juzgado recibió una inhibición por parte de la Audiencia Nacional en relación al caso y sus investigaciones no permitieron definir ni ilícito penal ni el supuesto autor o autores, por lo que se archivó aunque ahora la Fiscalía solicita reabrirlo.